Vale, ahora que has dicho eso, sí me he acordado, ahora, ahora esa, esa, eso ya me he acordado. Es el simio banana. ¡Cazuya, Cazuya! ¡Dito Cazuya, Dito Diecon! ¡Mono, mono! ¡Madre mía, se vienen, se vienen las expectativas altas, eh! ¡Veamos, veamos! ¡Oh! Doble, doble, da un beat. Michelangelo haciendo los combos. Está... Mike ya maneando DK desde 4, está psicópata perdido con el muñeco. Madre mía, ahí, madre mía. Cuidado, sale, se sale de la presión bien. ¡Madre mía! ¡El play, el huevo! ¡La criatura! ¡La criatura! ¡La criatura le mete a su propio compañero Natsby! ¡Veamos! ¡Se sale, se sale! ¡Vidad lo saca! ¡Vidad se lleva! ¡Uy, espérate que sigue vivo! ¡Vidad se mata solo! ¡Se ha matado! ¡No! ¡Vidad se mata solo! ¡Madre mía! Ahora sí, Michael sale a matar. ¡Cazuya está bien gordo! Efectivamente, Cazuya lleva cadenas de oro, lo que sea ahí, yo que sé, lo que lleva ahí. Pero aguanta como… Ahí está Mike intentando hacerle la cadena de World of Pain, un World of Pain con sus backers. Efectivamente… ¡Madre mía, Michael va en venezuela! ¡Madre mía, Vidad lo que lave, tío! ¡Lo mata cero! ¡Por favor, Michael, ten piedad de alguien! Es muy difícil enfrentarse a dos macacos que ocupan la mitad del escenario, pero es verdad que… ¡Sopatún macaco! ¡Sopatún macaco! ¡Sopatún macaco! ¡Sopatún macaco! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Uy! Esperamos, ve a Michael Ángelo. ¡Se ha matado! ¡Se ha matado! ¡Se ha matado el solo! ¡Uga, Uga! ¡Uga! ¡Increíble! O sea… ¡Por aquí Michael gritando Molunga! ¡Vamos! ¡Literalmente dos macacos increíbles! ¡Un momento! Dentro y fuera de juego, dos monos. ¡Maravilloso! Ahí vemos la competición, que iba huevo. ¡Eso es un malo! Es que… El play se mataba el solo, se tiraba la plancha… La única stock de la partida se le ha quitado Vidad suicidándose. Bueno… ¡Es un malo! ¿Qué más hace falta si tienes a Michael en tu equipo? ¡Cómo se atreve! ¡Cómo se atreve! ¡Bueno! ¡Madre mía! ¡Vale, vale, vale! ¡Sale Morton! ¿Esto que es ahora? ¡Sora Morton, tío! ¡Sora Morton! ¿Quién sabe? Ahí están. Ellos han decidido que es el equipo que quieren jugar. Vamos a ver cómo les va. Por ahora huevo, huevo que está comiendo, como se llama. Huevos. De Vidad. ¡Han ganado los monos! Los monos han ganado. Bueno, pues… Veamos ahora mismo Michael en el borde, Vidad también. La verdad es que Sola contra el mono va muy bien. Se comen los night looks súper bien y los hechizos. Pero estamos hablando de los bichos. Los bichos. De Vidad y Michael Angelo. El bicho, el bicho. Pulsemos. ¡Huevo! ¡Uga! 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 ¡Mono, monos, mucaco! Cuidado que le da con la configuración. Cuidado que ahora el Play Junior está… ¡Vaya lagazo! ¡Vaya lagazo! Espérate, nos vamos a tres FPS. Nos ha dado lagazo, vamos a tres FPS. vida que está consigue matar al play y michael que consigue matar a huevo la verdad es que bowser jr está un poco en la bullshit contra esto madre mía traigan agua así que lo necesitamos hay cartillo creo que es un grande que trae una garrafa nueva repuesto seguimos con los monos sobra intenta landear pero va a ser que no el mono dijo que no 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 y casi se come un efe más cargadito entero qué miedo me ha dado cuando huevos se estaba acercando a michael sobre su stock con bousy eso es hay que aprender a compartir chavales así se tiene que jugar dobles así funciona la amistad sato se comparten las esto nunca solo siempre acompañado y eso patía ahí está matan a los dos y ves eso eso ha sido gracias a que ha compartido la stock si no esto no estaría pasando le ha hecho el como a la criatura michael cuidado la criatura que vuelva al escenario se ponen en contra del otro madre mía madre mía vida que acasa con todo ha visto que le funciona con él con el robot ha dicho este personaje también gira me sirve la vida que se quiere cargar jugando en la criatura vida está jugando contra todos uno para todos ustedes contra mí madre mía cuidado que todavía esto hay oportunidad de remontar los players huevos ay 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 bueno pues huevo que tiene ay 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 que tiene 127 de por ciento que están haciendo los criaturas huevo que está solo ante dos macacos de metro y medio no esto no es divertido esto es abuso pero abuso al contrario esto no es abuso a nivel abuso a favor esto es abuso humano no 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 dejen al niño déjenle morir está está jugando con la comida por dios vida que te pasa psicópata se mató solo el miedo se quita la vida fueron amenazante menacing eso es lo que fueron es que yo creo que yo creo que te quitan la vida y te hagan más segundos de sufrimiento la teoría se ha completado la teoría cuáles son monstruos son monstruos las personas son personas y las personas mueren y esa y esos dos monstruos no son personas son son macacos